te voy a preparar amigos un ponche exquisito navideño un ponche que queda fantástico que es de jamaica y cereza que te va a encantar aquí tengo una manzana la cual la tengo lavada con toni cáscara y vamos a hacer unos cubos de ella para el sabor de nuestro ponche que queda fantástico delicioso cítrico con dulce unos sabores sensacionales y dicho esto vamos a partir nuestra manzanita y perfectamente al cual ya tengo un litro de agua le voy a agregar una rajita de canela bastante grande veanla 4 cucharadas de flor de jamaica muy bien lavadas media taza de pasitas la manzana roja con cáscara y por último vamos a agregar unos sobrecitos de stevia en este instante son 4 sobrecitos si tú requieres más pues solamente al hervir lo pruebas si necesita más dulzor y se le agregas y todo esto lo llevamos a hervir y bien aquí tengo 20 cerezas en almíbar al cual las enjuague varias veces para quitarle el emulsor extra que trae el jugo una vez que estuve hirviendo a fuego medio durante 5 minutos vamos a agregar nuestras cerezas enteras enjuagadas y los dejamos por un instante vean nada más que delicioso queda nuestro riquísimo ponche esto es una exquisitez y agrego medio litro de agua más y lo dejo hervir durante 5 minutos más y aquí lo tengo a fuego medio y listo ya lo vamos a apagar y ya lo tenemos ve nada más que delicioso huele no se imaginen cuánto y voy a agregar ya agregué la canela extraje todas las flores de jamaica y voy a agregar una porción de fruta riquísima esto queda espectacular y bien vamos a probar esta deliciosa bebida mmmm que riquísima un ponche navideño súper especial espero que sigas viendo mis vídeos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de esta receta sin más que son súper súper saludables gracias y te veo en el siguiente vídeo y feliz navidad para todos ustedes hasta el próximo vídeo Gracias.